Ese día es muy aburrido. ¡Hola, amigo! ¡Ay, caramba! ¿Quién eres? Soy el brujo hombre de mágico. ¿Por qué tú estás aquí? Porque necesito vender mis palos mágicos. ¿Por qué? Porque necesito más dólares. Pues, ¿puedo tocar un palo mágico? Sí, trátalo y ámalo. Úsalo y abúsalo. Porque es muy divertido y gracioso a usar en tus amigos. ¿Sí? ¿Es la verdad? I know, this could be... ¡Cómodo ahora! ¡Oh, no! 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 Olé! Olé! Hola, Vyshnevski! Hola! Hola! ¡Visano! Hola! No quiero ser, no quiero ser aquí! ¡Camparo, hola! ¡Camparo ahora! ¡Pues solo cruce mil! ¡Es una ganga! ¡Úselo para las palas! Olé! ¡Cómelo ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Yo soy el hermano, del Brujo Hombre de Magico. Cómpralo, el palo mágico 2. ¡Suscríbete al canal!